Hola que tal amigos mi nombre es Montserrat Gómez y el día de hoy estoy en el hotel de concentración del club Necaxa me vine a platicar con el defensa hondureño Brian Bekeles este defensa que llevó al Necaxa en la apertura 2015 en el clausura 2016 se coronó campeón del ascenso MX y lograron el anhelado máximo circuito del fútbol mexicano y actualmente Necaxa se coronó campeón de la Copa MX así que que les parece si vamos a conocer un poquito del más allá de los 90 minutos de Brian Bekeles bueno amigos aquí tenemos la sorpresa que les dije Brian Bekeles como me encuentras? Hola, mucho gusto amigos, aquí contento de estar acá y vamos a ver que tantas preguntas me hacen hoy bastantes, bastantes les vamos a hacer el día de hoy pero lo primero, diga su nombre completo mi nombre completo es Brian Antonio Bekeles solo tengo un apellido que es de mi mamá y creo que es bonito muy bien y algún apodo que tengas? me dicen Nanay, yo era solo Nanay y por qué? desde pequeño creo que en el barrio donde me escribí con todos mis amigos todos teníamos apodo a ti te tocó el de Nanay? todos me conocían más por Nanay que por Brian o por Bekeles muy bien, bueno ya que estamos el día de hoy aquí en el hotel de concentración de Necaxa pues cuéntanos que haces con una concentración que no hago? la verdad es que trato de que pase el tiempo más rápido trato de platicar con mi compañero siempre me toca con Mario Lula platicamos y que tal es? buena gente hombre, me echa ganas nada, nada, me llevo muy bien con él creo que platicamos, vemos películas siempre hay algo como que para hacer ya cuando le toca hacer siesta ahí si ruido ninguno, ninguno hace ruido todos así no, lo bueno es eso, que a él no le molesta ni a mi si él puede estar con la luz o con Buya yo igual duermo y él igual cuando nos toca dormir no hay problema nunca hemos tenido ningún problema nos llevamos muy bien hasta el día de hoy no eres de esos que juegan a algo en las concentraciones o eso, se reúnen? antes sí, antes íbamos mucho, jugamos a casa eras de los buenos o de los que siempre perdía y pagaba las apuestas? no, no pagaba las apuestas uuuuuh, y no hombre si, si me lo digo así jugábamos mucho juegos hace que cuando estaba Puch, estaba Colochón si no nos uníamos Chávez yo ahorita menos pero así compartimos más voy a escuchar música me gusta mucho escuchar música y que música escuchas? de todo eso depende como andes me parece como me levanto si me levanto así con ganas de escuchar pero no tengo ningún sentido escucho de todo y trato de adaptarme de todo escuchas de todo? en estos momentos traes tu celular aquí? nos podrías enseñar algo que traigas en tu playlist? aquí para que la gente conozca que es lo que escucha Brian Beck no, lo traigo de todo, mira la lista es un gusto a ver, pero que nos ponga un poquito de lo que escuchas no, le da pena pues que escuchara no, de todo, de todo hasta ranchera y todo siempre antes ponía mucha música acá pero después puse a Yorga que Yorga se encargara muy bien, ella puso su designado mi DJ es Yorga pues ya a veces pone música muy fea pero hay que apoyarlo hay que apoyarlo bueno y aquí estamos con cosas que te gustan que te gusta comer? acá sufro mucho por el chile no comes picante nada, nada, de ahí por uy entonces que comes acá en México? eso es, trate comiendo que no pique siempre trato de pedir las cosas en Chile las cosas así y bueno de Honduras que te gustan? allá todo allá como de todo, me encanta la comida es que es muy muy diferente la condimenta más y no tiene picante eso, aunque muchos hondureños igual comen picante me da hipo y no me gusta así que ya saben que no le pueden regalar o que no, pueden invitar a comer a Brian y si quieren hacerme mal de mi chile no lo trajan, es cierto bueno pero ya, ahora platícanos un poquito más de que haces en tiempo libre allá en Aguascalientes no, trato de muchas veces siempre nos quedamos mucho tiempo en el club, porque gracias a Dios hay unas bonitas instalaciones que estamos aprovechando para recuperarnos y así hacer sauna y acuzzi convivir, a veces comemos todo así, compartimos mucho y luego ya luego trato ya tomamos una cesta, dormimos y no ver fútbol siempre me gusta ver fútbol pero dependiendo, creo que nunca tengo un día aquí que nunca se ve fútbol en el club, siempre hago lo que lo que se dé en el día lo que se dé en el momento voy con mis amigos nos vamos a comer siempre hay algo que hacer ¿quieres mucho de salir a lugares o más de quedarte en casita? las dos, creo que tengo las dos cuando se puede si tanto es porque tanto tiempo en casa igual que se te disparan las ideas entonces mejor... de todas se te cruza por la cabeza mucho entonces me voy a perder el salir y convivir un poco más muy bien bueno ahora que tocas ese tema justamente de convivir un poco más con las personas pues investigando un poquito más de cerca de ti pues tienes tú algo muy bueno que haces ahí en Aguascalientes desde que llegaste con los migrantes que pues cruzan por ahí nos puedes platicar un poquito más de cerca de eso como es, como nació creo que mucha gente lo hace también ahí en Aguascalientes no solo en Aguascalientes creo tú eres en Veracruz también me ayudan mucho y son creo que personas que necesitan esa ayuda y a uno no le incomoda y no le quita nada para ayudarlos entonces... a mí me nació de acuerdo cuando yo viví pero los utileros me dijeron no, Roger uno que había sido compañero mío en un año en Honduras compartimos equipo ya él hacía esto iba a tal lado a darle comida y esto Alex y yo funciona bien y me gusta tratamos de seguir lo que él había hecho y tratar de ayudar a todas las personas creo que es un camino muy difícil tuve de saberlo por allá pasan mucho pasan más por allá que por Aguascalientes y la verdad que siempre trato de hacer lo que me nace en corazón y si que nace y pueda ayudar a personas que en ese momento lo necesitan mucho siempre trato de hacerlo y al final pueda sentir más cómodo y más tranquilo con uno mismo y que eso es algo bueno porque regularmente bueno algunas personas quizás no no conocen esa otra parte de Brian y también es muy pues de ayudar a los demás no no quería que nadie supiera que nadie supiera así nada no no quería eso que nadie supiera pero al final creo que las cosas buenas igual siempre los hechos hablan si salen a reducir sin que no quieran por la verdad tratan de hacer las cosas más por uno y por las personas bueno ya que estamos hablando de cosas buenas de cosas positivas si tuvieras la oportunidad de tener un superpoder ¿cuál te gustaría tener? no sé antes pensaba mucho en eso antes siempre al volar ser invisible me decía yo que si me como se quedaba pensando que quisiera ser así para esto pero ya hoy ya caía en la realidad ya aprendí todo no pero quédese a volar un poquito esa imaginación no no sé creo que me gustaría hacer así como que más como puedo ayudar a las personas de mi poder y poder hacerle bien a las personas que no lo necesitan creo que ahora pienso más así que antes pensaba y nada quiero ser bien pero quiero darle a toda mi mamá son cosas que no antes pensaba ya el pesto cuando te vas te vas dando cuenta y cambia y tú que el superpoder que quisieras generar uy yo va a pedir mucho mi mamá uno solo la verdad si tuviera un superpoder sería el de teletransportarme porque siempre sufro con llegar de un lado a otro a veces tengo que estar en no sé dos lugares en diez minutos y están a una hora de distancia ese es un don yo soy igual yo siempre llego tarde ese es mi don yo siempre llego tarde a todos lados la verdad ese sería un defecto entonces no es mi don porque no es que yo quiera me sucede me levanto temprano en serio puedo ir a un lado a las nueve siempre me levanto a las siete y estoy estoy hasta cambiar y bueno ya o sea siempre llegas tarde a los entrenamientos no llego justo siempre rayando si los entrenamientos a las diez Bryan está ahí nueve cincuenta y cinco llego bueno a las diez dicen no siempre es como que crees que está media hora antes entonces siempre es tarde como media hora antes pero sí hay muchos que llegan más temprano Mario Luna nunca paga una multa o sea que te da la idea me tocó el mejor compañero siempre está pendiente todo o sea te está marcando ya así de hoy si todo me dice todo me dice no sabes que también es tal hora ya así ehm siempre me anda ahí no por eso yo le avisé desde un día de anticipación a que hora era la entrevista el día de hoy para que llegara a tiempo mira y me avisó hace poquito me dijo no hay una entrevista no no creo que fue con más anticipación que un día creo que fueron meses sí no la verdad que sí y eso que soy aquí estamos y lo bueno muy bien pero ahora qué te parece si nos platicas un poquito acerca de tus compañeros ya que estabas hablando a ver cuéntanos quién es tu compañero el más enojón no puede ser Xavi pero más así gruñón pero sí me llevo la verdad me llevo bien con todos pero es el que un poquito más más serio así como que después ya todos sí son bien bueno todo Xavi también es más como gruñón le digo yo pero bien y el más alegre el que llega y pone el sabor ahí en el mundo todos llegamos a leer o eres tú todos llegamos a leer todos así como aquí siempre uno sale como una locura siempre llegan alegres aparecen así vestidos así diferente siempre pero igual así el más chistoso el que de plano digas no hombre este hubiera sido payasito no que sigan siendo jugadores ay dilo dilo aquí en confianza ninguno creo que todos siempre llegamos muy contentos al trabajo siempre hay una alegría en mi casa la verdad que los entrenos son muy bonitos por eso oye y tú cómo te consideras dentro del grupo tú eres qué qué rol tienes dentro del equipo no dentro de nadie va a mi casa si nos acaba de decir que se queda ahí que casi todo el día está en el club ahora resulta que no no, no, no más que el mismo de todo creo que todos trabajamos de que todo sea agradable y poder entrar así más confianza y sentirse cómodo creo que si te sientes como trabajas las cosas están bien mejor bueno y para concluir pues una pregunta que pues tiene mucho que ver con la actualidad de ahorita de Necaxa acaban de ser campeones de la Copa MX ya todo el mundo vio eso pero yo quiero saber cómo fue el festejo de Necaxa qué hizo Necaxa para festejar nada nos tocó ir a casa porque nos tocó en nuestra concentración teníamos porque nos tocamos ya de nuevo contra Lobos un partido muy muy difícil creo que esperamos poder clasificar la liguilla y yo voy a celebrar las dos juntos pero en el aspecto futbolístico fue muy importante nos transmitió alegría una confianza terrible para todos y que todos pudimos culminar algo que muchos jóvenes habían empezado que siempre recordamos que la mayoría de los primeros partidos los jugaron puros jóvenes de la 20 de la segunda que hicieron grandes grandes partidos y grandes momentos para nosotros como que fuimos a alegría de la ciudad se va a hacer creo que tuvieron tantas sensaciones que al final le damos que fue la cerecita al paseo sí le dimos la alegría a toda la gente de ser campeón y ante un gran rival que va primero en la liga y juega muy bien va muy bien entonces creo que eso también nos va a venir bien para y muy bien entonces para todos esos que creyeron que los de Necaxa se fueron de fiesta después de ganar la copa no ya nos dijo Brian que no que se concentraron ellos juiciositos sí hay que hay trabajo todavía creo que en otro momento ya que nos invite al festejo ya después todo el mundo puede ir allá en Aguascalientes está bonita entonces estamos invitados a Aguascalientes sí con gusto creo que Aguascalientes está muy bonito y tiene muy buenas personas sí te voy a tomar la palabra ya vas a ver la siguiente entrevista es en Aguascalientes cuando llegues no contesta sí te creo sí te creo con gusto te va a gustar y creo que sí lo pasaría bien muy bien pues ahora un mensaje que le quieras mandar a las personas que van a ver este video y que conocieron un poquito más acerca de ti no bueno me hicieron la fuerza el video no la verdad que muy contento creo que somos personas vivimos nuestra vida y nuestro corazón somos iguales todos somos iguales todos y lo bonito de la vida es ser uno mismo tener su chispa y su brillo único que todos tenemos y hacer el bien para que el mundo pueda cambiar muy bien amigos pues esto fue un poquito más allá de los 90 minutos con Brian Beckels recuerden dejar sus preguntas ahí en los comentarios para pues saber qué más quieren saber acerca de los jugadores saludos gracias un placer estar acá soy afortunado gracias